Y yo no vengo a competir con Y yo no vengo a poder apostar Y yo no puedo hacer Porque mi estilo no tiene competencia Y con esta nos vamos Hay todos buenos saludos Hasta allá en el estilo de Pallolasco San Felipe del Progreso Ahí para la amiga Elvira García Y para toda la familia García Y gracias por su apoyo Y por seguir besando nuestra música Y de esas bellas tierras Y que vengas el ritmo Y que vengas el ritmo Y que vengas a manejar Y esta es la sabrosura Hay gracias hermanos Y que vengas el ritmo de Pallolasco Hay que gracia Y como siempre con el cielo Parece que era el apoyo Y que saluda Y que vengas el ritmo de Pallolasco 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 Gracias por ver el video.